En principio, bueno, muchas gracias, tanto a Sergio, al gobernador, todo el equipo del hospital. Durante esta gestión empezamos a trabajar en conjunto con cada una de las instituciones provinciales y creo que en ese trabajo en conjunto se pueden demostrar con hechos aquellas cosas que durante muchos años vimos que eran imposibles. Estar anunciando la entrega de dos ambulancias para el hospital zonal, los trabajos en conjunto, tanto de mantenimiento, y todas las inversiones que se están haciendo, la ampliación del hospital que es tan importante para nuestra localidad y todas las zonas, son 14 hospitales subzonales que trabajan en continuo día a día con nosotros acá en Esquel. Las otras ambulancias que han sido anunciadas y entregadas por el gobernador hace apenas unos meses atrás, en las cuales localidades vecinas se vieron beneficiadas. Y en ese trabajo en conjunto siempre decimos que la salud es importante, no solamente con la incumbencia que tiene en la provincia, sino también en cada uno de los municipios, porque la calidad de vida de nuestra comunidad está basada no solamente en la salud, sino también en la educación. Agradezco nuevamente al gobernador, no es la primera vez que está presente acá en nuestra ciudad, con buenas noticias y el acompañamiento que siempre tiene con todos los intendentes. Independientemente de la pertenencia política, él siempre está escuchándonos y asistiendo en conjunto con cada uno de sus ministros. Así que gracias a todos ustedes y felicitaciones a la gente del hospital. La verdad estoy muy contento de estar acá hoy en una situación muy distinta a la que teníamos cuando nos tocó asumir. Y déjenme decirles que muchos de esos obstáculos que tuvimos que sortear desde lo económico, desde lo financiero, en materia de salud, el trabajo que hizo Sergio fue enorme. Y lo quiero reconocer porque hace poco tuvimos que tomar una decisión. La cómoda que era seguir en la Secretaría de Salud y la más incómoda, que a pedido mío le dije, Sergio, logramos desatar un montón de problemas que teníamos en la matriz sanitaria, logramos ahorrar más de 3.000 millones de pesos solamente, comprando bien los medicamentos de manera transparente, licitando como corresponde. Necesito, Sergio, que ahora que CEROS está normalizado, que se terminó la intervención, hagamos el mismo trabajo en el instituto. Auditando, terminando con curros históricos, que terminan haciendo poco eficientes, pero en definitiva terminan estafando a uno de los sectores más vulnerables, que es la tercera edad, los jubilados y los afiliados de la obra social. Por eso destaco, reconozco el compromiso, sé que está sin dormir, está cansado porque fueron días complejos, pero la verdad que me da gusto tener funcionarios con la profunda vocación de servicio como la que tiene Sergio y estas ambulancias que hoy pudimos comprar tiene que ver con eso, tiene que ver con administrar bien el esfuerzo de los contribuyentes. Gracias. 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 Gracias.